Música Bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Para el siguiente año, el sistema de agua potable y alcantarillado de León prevé un incremento al recibo de agua para consumidores de más de 10 metros cúbicos de agua y hasta 16 pesos anuales. Con lo anterior, en el recibo de forma mensual se incrementan alrededor de 20 centavos, mientras que los que consumen menos de estos metros cúbicos se incrementará respecto al 3% de inflación. La propuesta ya fue aprobada por el Consejo Directivo y fue enviada al Ayuntamiento de León para su análisis y aprobación. De acuerdo con el presidente del Consejo Directivo, Antonio Morfin, en las cuentas domésticas el incremento será de 16 pesos anuales, es decir, 20 centavos diarios. Esto representa alrededor de 118 millones de pesos que proyecta en pérdidas por inflación la paramunicipal para este 2022. Esta mañana, el municipio de Guanajuato Capital amaneció sin la letra gigante G, que estaba frente al Museo de Palacios de los Poderes en la Plaza de Paz. Tanto la monumental letra ubicada en la Plaza de la Paz como la del Monumento al Pipi, la que usaban algunos turistas, afectaba la visual en la zona de monumentos, había advertido antes el Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Guanajuato. Tanto la titular del Centro, Olga Adriana Hernández Flores, como el secretario de Turismo, Juan José Álvarez Brunel, habían declarado que ambos estaban en pláticas para encontrarle un nuevo sitio que el mismo INAH había propuesto lugares. Si bien el retiro de este elemento no se anunció previamente, se desconoce también si, como se había informado antes, se trasladó a algún otro sitio de Guanajuato por parte de Turismo y del Centro. El gobierno del Estado de Guanajuato no conoce los términos de la resolución del tribunal que determinó cancelar la obra del Puente Comanjilla, pero se buscará una reunión con el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para coadyuvar y que la obra continúe. Lo anterior fue señalado por Livedenis García Muñoz Ledo, secretario de Gobierno, al confiar que se retomen los trabajos de la obra a la brevedad. García Muñoz destacó que el Estado está interesado en que la obra continúe porque aseguró que es una obra muy importante que no puede quedar inconclusa. Sin embargo, reconoció que es la SCT quien tiene el encargo de pagar las afectaciones y ellos tendrán que impugnar para poder continuar con la obra. Por su parte, la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, señaló que el municipio no puede intervenir en la suspensión de obra en el Puente Comanjilla. Esta obra comenzó el pasado 30 de mayo y, de acuerdo al contrato, termina en febrero del siguiente año. Consulta la información completa a través de zonafranca.mx Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y, por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.